Ya me cansé de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Arrancarme ya los clavos de mi penar Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño se está muriendo por irte a buscar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias han de ser mías de nadie más Aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida Con quien me quiera Dios, dame fuerzas Que estoy muriendo por irte a buscar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas No juegues con mi amor Dios, de tu cuenta las parrandas Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Que te amo, por ti rezar